Como viene aconteciendo los últimos días feriados, queremos informarle a los vecinos que no habrá servicio de recolección en la ciudad, al igual que el servicio de reciclaje tampoco se realizará durante este día jueves. El último retiro se realizará hoy día miércoles, retomando el día viernes en sus horarios normales, por lo cual pedimos la cooperación de todos los vecinos en que no saquen sus residuos. Si no lo hacen en el día de hoy, esperen hasta el día viernes para no provocar focos de microbasurales dentro de la ciudad. Después de un día completo sin recolección siempre se genera un volumen mayor de residuos, pero en esta época del año la cantidad de residuos es menor que la que tenemos durante el verano, así que eso ya está totalmente planificado y tenemos la cantidad de equipos necesarios para el día viernes realizar el servicio normalmente.